Ella dice que va, ella dice que vuelve, apenas estoy levantando la comida en el cuarto, nadie es loco. Las mañanas igual, en las tardes voy a irme orando, en la puerta yo aguanto, pero que no regreses quiero tu voz. No existe un hombre que pueda curar, no existe un hombre que pueda sanar. No existe nadie como tú, que pueda curar. Somos padres. Somos padres que aguantan los cuerpos, si me pierdo en la suena de algo que estoy, no existe un hombre que pueda curar, no existe un hombre que pueda sanar. No existe nadie como tú, que cura mi enfermedad. No existe nadie como tú, que cura mi enfermedad. No existe nadie como tú, que cura mi enfermedad. Hasta aquí llega mi última canción que fue el ser del pasado lo mío. Créeme que alguien viera a cambiar Eres tú Y por la enfermedad No existo un rey Que pueda curar No existe Que pueda sanar No existe nadie como tú Y por la enfermedad En este lugar provoca decirle que ¡Hala, hala, hala, hala! Siempre que allá en Puerto Rico hay muchísimas hipotecas Y tocan la banda perversiones Siempre son los Inevitable tener que decirlo a la derecha No lo ves, no lo ves No existe un rey Que pueda curar No existe fe Que pueda sanar No existe nadie como tú Ni cura, ni enfermedad Que se escucha en Puerto la Cruz a ver No existe nadie que pueda sanar No existe nadie como tú No existe nadie que pueda sanar 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 Gracias.